Es una propuesta que comenzó siendo solamente para los alumnos de la escuela y después la hemos extendido a los padres, a la comunidad en general y a las escuelas primarias que aceptaron visitarnos. En la misma se muestran los trabajos realizados hasta el momento no sólo por los alumnos de las distintas tecnicaturas, que están representadas por supuesto las seis, sino también por trabajos de los alumnos del ciclo básico que han participado de la Feria de Ciencia Zonal y en algún caso como es lengua provincial también. Van transitando los alumnos de la escuela por curso y división, tienen la oportunidad también en el mismo espacio de poder entrar en contacto con el autito que armaron sus compañeros para el desafío ECO, salirse de las dudas, tienen también expuesto el pantógrafo que se hizo por la Universidad Nacional, los trabajos de Feria de Ciencia y otros trabajos como es el caso de Carpintería, que es todo el proceso por el cual van pasando desde primer año en adelante para que vayan tomando ya un conocimiento más acabado de lo que es cada una de las tecnicaturas y así también los chicos de tercer año puedan ir eligiendo qué carrera van a seguir a partir del cuarto año. Bueno, lo que hicimos en este proyecto fue, principalmente fue en un motor de 110 centímetros cúbicos, fue reducir, no, reemplazar el carburador convencional de fábrica por la inyección electrónica, que lo reemplazamos con todas partes de autos comunes de calle. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? El objetivo de este proyecto es reducir la contaminación ambiental y se reduce el consumo de combustible entre un 11 y un 16% de combustible. Gracias. 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 Gracias.